El problema de todo esto es que hemos creado una noticia que no existe, es decir, no pone en ningún sitio del documento que se vaya a implantar el principio de ordinalidad, nunca, no lo pone, pone lo que pone, que los principios son los que he leído y luego habla de la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la ordinalidad, es decir, de los límites a la solidaridad, pero en ningún lado pone que se vaya a aplicar el principio de ordinalidad, en ninguno, entre otras cosas, porque ya casi está. Cataluña ahora es la cuarta que aporta y la tercera que recibe. Es de lo que se trata, creamos como si algo existiera, no existe, pero lo discutimos. A los periodistas, me pasó con ellos el viernes en Granada, todos me llamaban y decían, ¿qué vas a decir mañana? Digo, no voy a decir nada porque en el documento no está. Bueno, pero supondrán cuando han leído el documento y dicen, tenías razón, no está. Porque si hubiera estado como principio del sistema de financiación, este cura hubiera votado que no. Si el principio de ordinalidad hubiera estado en los principios del sistema de financiación, Extremadura hubiera votado que no. Así de claro. Por eso, todo lo demás son bla, 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 como estamos acostumbrados. No está adecuadamente promovidos y aireados por algunos, pero bla, 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 no está. Invito a leerse el documento y a leer cuáles son los principios del sistema de financiación. ¡Gracias!